¡Chicas, chicas, chicas! ¡El amor ha llegado a esta gira! ¡Laura está súper enamorada! ¿Quién me le iba a decir a mí con lo que odio las tortitas? ¿Estás harta de que el chico que te gusta no te haga ni caso? ¡Qué exageración! Una hace unas tortitas y ya está súper enamorada. ¡Caramba! ¡Estás de miedo! Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Mi hermano con una pop? Sí, claro. ¿Y yo con Justin Bieber, no te digo? Solo tienes que ser tú misma y hacer lo que mejor sabes hacer. ¿Una canción? Para que el friki de mi hermano se fije en ella. La mocosa debería tener circuitos, válvulas y transistores. ¿Conseguirá Laura conquistar el amor de Lucas? La respuesta la semana que viene aquí, en la gira.